les presento este departamento en torre guau en el barrio de núñez se trata de un dos ambientes aquí podemos observar el living comedor con salida a un balcón súper amplio con una vista hacia la ciudad esto queda en el piso 13 es vista al contrafrente y da a la piscina del complejo luego podemos observar que tiene cocina aparte súper completa con cocina y anafe eléctrico y ventilación luz en todos sus ambientes este departamento cuenta con toilette amplio y luego ingresamos a la habitación en suite todo con mucha luminosidad y muy buena vista en todos sus ambientes placar súper completo y amplio y el baño con bañera completo también cuenta con pisos de madera y aire acondicionado tanto en el living como en el dormitorio aquí podemos ver los amenities cuenta con piscina zoom gimnasio y vigilancia 24 horas